Y a esta hora nos vamos con información de último minuto que se genera en el estado La Guaira. Bóris Castellano 360, miércoles productivo. Aquí estamos pues en La Guaira, nos vinimos. Aquí estamos en La Guaira, mira, tenemos un invitado especial. ¿Ah? La mascota del muelle. Tranquilito, vale. Este está aquí vigilante. Que no se metan ratones, ratas, roedores. Que no se meta nada a eso, que Guaidó no se acerque por aquí. Que aquí lo están esperando, mira, mira, lo está esperando. No quiere ratas por aquí. Bueno, mi saludo pues a toda Venezuela. Estamos aquí en La Guaira y hemos venido al miércoles productivo, ¿verdad? Saludando por acá al ministro de Agricultura y Tierras, Castro Soteldo. Tengo una pregunta, se la voy a hacer ahora en vivo. Aquí al ministro Laya, ministro de Pesca y el camarada Prisco. Me estaba explicando Prisco precisamente, porque nosotros estamos empeñados en el plan Come Pescado. Pero para que tú puedas comer pescado en tu casa, tenemos que pescarlo. Y me estaba explicando, bueno, las maravillas que es Venezuela. La maravilla de lo que conseguimos aquí, Prisco. En La Guaira. Así como me lo contaste a mí, cuéntaselo a todos los que te están viendo y escuchando a lo largo y ancho de nuestra patria. Prisco. Gracias, presidente. Bueno, para todo el pueblo de Venezuela, desde aquí, desde el puerto Pesquero La Zorra, le damos la gran noticia que empezó la veda, la captura de pargo. Terminó la veda. Pargo, mosca o pargo, pues. Pargo, pargo. Y este es un producto autóctono de La Guaira, por las profundidades. Aquí en La Guaira se consigue mucho pargo. Demasiado pargo. Mucho pargo. Y también le tenemos cazón. El cazón para la empanada, mira. La empanada y... El cazón es un escualo. Exactamente. Es un tiburón pequeñito. Sí. Tiburoncito, aquí está. Este. Está listo para la empanada de mañana. Para la empanada y para... también este lo preparan para el pabellón criollo. En debe carne mechada, cazón. Correcto. Correcto, el pabellón guaireño. Mira lo que tenemos aquí. Un medregal. Esto medregal es igual que el meron. Todavía el medregal, mira. Carne blanca, igual que el meron. En muchas partes... Omega azul. Omega azul. Omega azul. Correcto. Y este que está aquí, aparte de pargo, también tenemos rubia. Una rubia. Rubia. Que no le gusta su parguito, le gusta la rubia. Así es. Usted decide, ¿quiere pargo o quiere rubia? Y un mero. Ah, mira. Y un mero. Un mero. Correcto. Mero. Autóctono de aquí. Un mero, mero. Mero, mero. Mero, mero. Pargo, rubia o mero. Homero. Usted decide, ¿qué es lo que quiere? Así es. Así es. Come pescado. Come pescado. ¿Cómo está todo el frente de pescadores? ¿Cómo está la batalla? El frente lo tenemos viento en popa, porque nosotros estamos empeñados en estos 200 años a la independencia de la independencia de la proteína pescado, totalmente junto a nuestro ministro, Juan Luis Laya, que ha venido impulsando esto de una manera con un equipo desde la base, desde los pescadores. ¿Qué dice Juan Luis Laya? Ministro del pueblo, ministro de la juventud. Mi saludo por allá. Están llegando los pescadores. Ya va cayendo la tarde por allá los demás. Saludo. ¿Qué dice Laya? Así es, presidente. Bueno, saludarlos. Gracias por estar en este muelle pesquero, uno de los más importantes del estado de La Guaira. Y también saludamos a todos nuestros pescadores y pescadoras de todo el país, acuicultores y acuicultoras de todo el país, que vienen haciendo un esfuerzo gigantesco por seguir produciendo para garantizar el alimento de la proteína pesquera. ¿Cómo van las expectativas del plan Carabobo 200? Ya estamos en junio, Laya. Así es. Dame datos, dame datos. Así es, bueno, tenemos, llevamos en la actualidad 87 mil toneladas producidas, presidente. Estamos cerca de un 95% de la meta. ¿Y el pescado está llegando a los claves, está llegando a las comunidades, está llegando a los mercados, Laya? Así es, presidente, de dos formas. Tenemos el producto fresco, que junto al equipo de Cuspal y el equipo del Ministerio de Alimentación se lo estamos distribuyendo con todos los claves. Y está llegando también productos enlatados, que gracias a la medida aplicada por usted, presidente, nosotros estamos garantizando que en las bolsas del CLAC vaya la sardinita y vaya el atún pescado. Bueno, come pescado. Es muy importante la proteína del mar. La proteína del mar. Prisco, Laya, Castro, Sotelo. Y yo aquí tengo mi rubia. Mi rubia. ¿Ah? El mero mero y la rubia. ¿Ah? El otro no lo dice. Y el cataco. La sardina. La sardina. Y el cataco, pues, aquí estamos todos. Mira, se respira aire fresco. Se respira una cosa bonita aquí. Porque estamos articulando la fuerza del pueblo. De los pescadores. De las pescadoras. ¿Para qué? Para que el motor productivo de alimentos, de proteína animal, pegue un salto en función de la alimentación de la familia, de los niños y niñas. Que llegue la proteína. Laya. Tú me la garantizas, Laya. Que llegue la proteína. ¿Cómo marcha el tema de la sardina en Oriente, Laya? Cuéntamelo. Pégate el micrófono hacia arriba. Así es, presidente. Bueno, primero decirle que los trenes sardineros de Oriente están activos. Estamos produciendo, llevamos en la actualidad unos 17 millones de kilos producidos en 57 días, que fue el levantamiento de la veda. El Oriente del país produce el 95% de la sardina que distribuimos en los planes nuestros de alimentación. Y además se permite al sector privado que lo distribuya de una manera bastante grande. Es importante que la sardina es el producto que tiene la mayor proteína de todas las especies del mar y del río. Por eso es que el gobierno bolivariano, a través de su liderazgo, ha iniciado la distribución para que nuestros consumidores, nuestra población, consuman más proteína en todo el país. Prisco, vamos a explicar, fíjate. Prisco es el líder de los pescadores aquí en La Guaira. El frente de los pescadores. De la Comisión Presidencial del Estado Mayor, que usted mismo me dio ese en el 2019, cuando lo hicimos en el bañero, para entregarle el plan de pesca 2019-2025. Correcto. En Prisco se sabe todo, pues. Se acuerda de todo. Ahora, tú me explicabas, dado que aquí, en todas estas zonas del litoral central, La Guaira, y un poco más allá, las aguas son más profundas, es diferente el pescado que se consigue. ¿Verdad? ¿Ustedes sabían eso? Dado que las aguas del Oriente son un poco menos profundas, es donde hay cardumen abundante de sardina. Explícale bien eso a la gente, por favor. Ah, bueno. Sí, Presidente, y al pueblo de Venezuela, este, todas las especies de peces, cuando uno lo pesca pescado, este, tiene su profundidad. Por ejemplo, en La Guaira, es, las aguas profundas se capturan, cataco, mero, pargo, aguja, todas las marlins pasan por aquí por esta profundidad, mientras que hay al Oriente y Occidente, que es farcón, es más, las aguas son más llanas, se produce en cantidad el arenque y el roncador, coro, coro. Pero las aguas aquí profundas es mero, pargo, carite, tiburones, por el azul, es un azul demasiado fuerte, y aquí, en La Guaira, bueno, pasan todas las especies, pero no es más así como llegan a otro. En conclusión, usted quiere pescar su pargo, váyase a Agua Profunda, ahí conseguirá pargo, mero, roncador, y será feliz. Vamos a iniciar, pues, con un poco de música, de alegría, de comparsa, de tambor, de La Guaira, adelante. Se conocieron los dos, por los lados de mañana, uno levantó la voz, y el otro no dijo nada, se pusieron a pelear, no quedaba más remedio, Y oscuritas en Yaguay, oscuritas en Yaguay, con las tenceras del medio, agarraron las manos, le partieron sangre y gritó, el cantire comandando, el negro de primerito, pero el cantire lloró. Porque con el pecho abierto, el negro le dijo adiós, adiós, porque estaba muerto. ¡Gracias! 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 ¡Negro Catire, Catire Negro! El coro, ¿no? Vengo a decirle adiós porque estoy muerto, le dijo el negro al Catire, al Catire Paez. Porque Catire Paez le dijo, ¿para dónde vas, negro? ¡Cobarde, te retiras! Y le dijo, no, mi general, no, mi taita, no me retiro. Vengo a decirle que estoy muerto. Y cayó del caballo. Era 24 de junio, día de San Juan. Y ese día, al toque del tambor, para celebrar la victoria de Carabobo, resucitó el negro. Y 200 años después, el negro primero es el negro primero, compadre. Y sigue mandando el negro primero como ejemplo. El negro es el negro. La cosa, el negro forma parte de las tres potencias de Venezuela, ¿o no? Ajá, y es el negro, compadre. El negro, con todo su poder. Yo soy el negro primero. Pero pudiera cantar una buena canción con el grupo Madera. Bueno, mi saludo. Tambor pa' negro, ¿se llama el grupo? Está bien, vale. Pónganse las pilas que vamos a seguir tocando. El director Héctor Cuevas. Cinco integrantes. Son de la Guaira, ¿verdad? Bueno, ahora le vamos a tocar un tambor más tarde a nuestro general en jefe, García Carneiro. Honor y gloria eterna, García Carneiro. Mi saludo a su esposa, Marita. María, me alegra verte, porque verte a ti es verlo a él. Recordarlo, tenerlo presente. Aquí, ahora y siempre. Le decía a Silvia cuando veníamos entrando a la Guaira. Dios mío, qué recuerdo. Cuántas veces uno venía a la Guaira, cuántas cosas, cuántos actos. Y siempre García Carneiro de primerito. Con su sonrisa, con su saludo, con su abrazo. Hace apenas tres semanas, era un viernes. Vinimos a instalar el primer consejo popular de gobierno de la clase obrera. Por acá cerca también. Todas estas obras, todas estas cosas. La Guaira toda es García Carneiro. Ahí nos conseguimos. Nos vimos, nos dimos el puñito. Conversamos. Compartimos, como siempre. Y hoy he venido a la Guaira también con un gran recuerdo. Por ese gran compañero. General en jefe del pueblo. General Jorge Luis García Carneiro. Mi saludo, pues. Saludo al alcalde del municipio Varga. Compañero José Alejandro Terán. Con al gobernador encargado, coronel José Manuel Suárez. Saludos solidarios y revolucionarios. Bueno, estábamos viendo precisamente lo que se logra en las aguas profundas, ¿verdad? Pero ustedes quieren ver lo que se logra por el oriente del país. ¿Quieren ir a Margarita? Hoy, miércoles, productivo, pues. Vine a compartir, a ver. Sobre todo, a ver en qué puedo ser útil, en qué puedo ayudar. ¿Qué más podemos ayudar nosotros a los pescadores y a las pescadoras? ¿Qué más, qué más podemos nosotros hacer por el pueblo pescador, por el pueblo trabajador, por el pueblo que le lleva el pescado a la familia venezolana, a la mesa de la familia venezolana? Cuando usted se esté comiendo un pescadito, no se le olvide. Ese pescado lo consiguió la maravilla de nuestros pescadores y pescadoras. Vámonos a Margarita, ¿estamos listos? Vámonos a la planta de procesamiento de Sardina, dirigido por los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP. A la planta de procesamiento Vistalmar, Parroquia El Guamach, municipio Tubores. Allá está Miguel Carpio, Jorge Freites, Kendi Garaterol. Adelante, Margarita. Presidente, hoy nos encontramos desde el municipio Tubores, en el sector El Guamach, en el estado de Nueva Esparta, en la empresa Vistalmar, donde estamos hoy alegres y contentos porque hemos alcanzado la meta de la productividad de un millón de kilos mensuales. En esta empresa estamos supervisando, de acuerdo a la instrucción que nos ha dado nuestro ministro Juan Luis Laya, la elaboración y el proceso para verificar que el producto pesquero que se está empacando en esta empresa es de calidad y cumple con todas las normativas legales y de bioseguridad, la cual usted nos ha instruido. Hoy nos acompaña en nuestra empresa Jorge Freites, quien nos va a dar detalles de la operatividad de la planta. Jorge. Saludos, señor presidente. Muchas gracias, señor viceministro, por la oportunidad de mostrarle a Venezuela y al mundo lo que estamos haciendo en el glorioso estado de Nueva Esparta. Aquí tenemos 200 colaboradores directos en apoyo a esta gran misión, que es llegar a la meta de un millón de kilos mensuales. Se logró, demostramos que empresa privada en alianza con el ministerio, con el sector público, pues funciona y va muy bien. Estamos muy complacidos de este logro y seguimos adelante. Cuente usted con nosotros, con el apoyo que nos está dando el ministerio de pesca y agricultura, con el gran equipo y seguimos adelante. Muchas gracias, señor viceministro. Señor presidente, también es necesario destacar todo el árduo trabajo que ha hecho el equipo del ministerio de pesca y agricultura en el estado de Nueva Esparta. Para ello, tenemos acá el camarada Gendi Graterol, que nos va a hablar sobre esa simbiosis que hemos realizado con nuestro pueblo pescador, con nuestro pueblo agricultor y las empresas privadas aquí en el estado de Nueva Esparta. Gendi, hermano. Así es, señor presidente. Tal como lo acaba de indicar nuestro hermano viceministro Carpio, aquí se hace un grandísimo esfuerzo y un trabajo mancomunado desde el ministerio del poder popular para la pesca y agricultura, nuestro ministro Juan Naya, el protector del estado, nuestro camarada Dante Rivas, que es un equipo que se ha organizado en torno al sector pesquero. Aquí contamos con 51 consejos de pescadores. Tenemos 67 trenes sardineros y trabajamos todos los días en la búsqueda de mejorar las condiciones de ellos y hacia aumentar la producción en el estado de Nueva Esparta y poder cumplir la meta y el objetivo que nos ha planteado el ministerio a nivel nacional. Aquí seguimos firmes, presidente, avanzando y venciendo. Presidente, como usted puede ver, desde aquí estamos venciendo y estamos construyendo la patria productiva con nuestro pueblo pescador, nuestro pueblo agricultor y nuestras empresas aliadas, en conjunto con todo el gobierno revolucionario, con nuestro protectorado, con nuestros empleados, con las comunidades vinculadas a la empresa. Desde acá estamos nosotros, venciendo y seguiremos trabajando por el futuro de nuestra patria. ¡Venceremos! Bueno, un saludo pues allá en Margarita. Hay que articular todo. La pesca, el apoyo a los pescadores, a las pescadoras, a las familias, a los pueblos pescadores y articular todo el procesamiento y la llegada del alimento, yo sí como pescado, al hogar, a todos los hogares de todo el país, garantizarlo en el oriente, en el llano, en el occidente, en Caracas, en el Zulia, en Valencia, en todo el país, en el sur de Venezuela. Pescado de río, pescado de mar, pescado de la mar, pescado del río. Y vámonos entonces, fíjense ustedes, allá en Barquisimeto, en la zona industrial de la parroquia Santa Rosa. Allá también está la planta conservadora Pronutri. Precisamente allá está Olga Luisa Figueroa y Salvador Espeluto. Salvador Espeluto es gerente de operaciones de Pronutri. Para que ustedes muestren cómo nosotros avanzamos, llevando la sardina y el atún al occidente de Venezuela. Adelante. Muchas gracias, presidente. Nos encontramos en el estado Lara, en la empresa Pronutri, que está ubicada en el municipio Iribarren, acá en Barquisimeto. Esta empresa se suma a las empresas que han apostado al país en el plan pescado 200. Requerimos producir 770.000 cajas de sardina, que eso equivale a 18 millones y medio de latas que van a ser distribuidas a través de la modalidad CLAP. En este sentido, vale resaltar que esta empresa, ubicada en el centro occidente del país, tiene en su mayoría su fuerza productiva, son mujeres que apuestan a la salvación de la patria con el esfuerzo propio, con la organización del pueblo, la fuerza armada y el sector privado. Contamos con un sector privado de jóvenes que han apostado al país, han apostado al progreso y han apostado a vencer las adversidades que se nos han presentado. Quiero comunicarle al director de operaciones de esta empresa, Salvador Esteluto, para que le dé las características de esta empresa que se suma a nuestro plan pescado 200. Un saludo a nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moro. Bueno, estamos aquí en la planta Pronutri, una planta que fue fundada en el año 2002. Nosotros, actualmente contamos con una fuerza de trabajadores, de 120 trabajadores, de los cuales 90 son mujeres, una planta de manufactura. Esta planta fue conceptuada para abastecer todo el sector centro occidental del país. Nosotros actualmente podemos abastecer la zona del Zulia, Lara, Falcón, Yaracuy y el eje de los Llanos. Bueno, señor presidente, esta planta está capacitada con una capacidad instalada de 5.000 cajas de sardinas diarias y 5.000 cajas de atún diarias. En la cual se hace toda la transformación de la materia prima con todos nuestros trabajadores acá presentes. Queremos mandar un fuerte abrazo, un fuerte saludo desde acá de Barquisimeto, Estado Lara. Sí, esto se suma al esfuerzo que hacen nuestros pescadores y pescadoras desde toda la costa del país. Y nuestras empresas de actividades conexas, como esta con Cervera, hacen realidad que se cristalice ese programa Pescado 200. Que en su principio parecía ambicioso, pero con el esfuerzo de todas y todas lo vamos a lograr. Seguro estamos, presidente, de que nosotros y nosotras venceremos. Ambicioso, Olga Luisa. Ambicioso, claro que sí, tienen que ser ambiciosos los planes, los proyectos. Ambicioso, ambicioso, ambicionar lo grande, lo poderoso, la producción, multiplicar peces. ¿Se acuerdan, no? La multiplicación de los peces y de los panes. Multiplicación de los panes y de los peces. Les toca a los pescadores multiplicar los peces. Y a todos los demás nos toca multiplicar el trabajo, el amor por Venezuela, la dedicación a nuestra patria. Con amor, mira, se vive feliz, chica. Olga Luisa. Con amor, con mucho amor. Con amor a la familia, a los vecinos, a la patria. Con mucho amor a la historia de Venezuela. Estamos a punto, a punto, a punto, a puntico de llegar al 24 de junio. ¿Cuántas cosas se están haciendo por la motivación del amor? ¿Cuántas obras para poner a Venezuela bella, bonita, patriota, segura? ¿Cuántas cosas estamos haciendo? ¿Cuántas cosas estamos haciendo? Y para que Venezuela se ponga productiva, cada vez más. Producir, producir, producir. Tomamos el tema del pescado y mira, no lo vamos a soltar. Ahí lo tenemos en la mano. Y hay que articular el Congreso Bicentenario de los Pescadores y Pescadoras del país. Hay que articular el Frente Nacional de Pesca. Los Consejos Nacionales de Pescadores y Pescadoras. Hay que articular la fuerza de los pescadores, las pescadoras. Y apoyar cada vez más. Pescadores y pescadoras era un sector olvidado, invisible. Abandonado, huérfano. Se acabó con la llegada de la Revolución Bolivariana del siglo XXI. Los pescadores y pescadoras ahora, no solo que los nombramos, eran invisibles. Ahora son visibles. Sino que además tenemos que darle la mano, meterles el hombro, acompañarlos, apoyarlos, ayudarlos, auxiliarlos. Resolver todo lo que haya que resolver. Y además formar una escuela, Laya. Laya, una escuela para que los pescadores y pescadoras estudien en la misión Robinson, misión Riva. Una escuela para forjarlos ideológicamente. Una escuela, ¿vale?, para que el que es pescador tenga una identidad, una fortaleza, sea reconocido. Soy pescador, soy pescadora. Tengo una cultura, tengo una educación, tengo un nivel. ¿Ah? ¿Qué les parece? Así debe ser. Ir consolidando todos los espacios donde llegamos. La gente debe consolidar su conciencia, su educación, su cultura, su nivel, su fortaleza espiritual. El ser humano, la diferencia que tiene con el resto del reino animal, mira, un cerebro y pensamos. ¿Verdad? Podemos planificar nuestra vida. Un gato no planifica su vida. El gato actúa en base a... Tiene una inteligencia intuitiva. Son muy inteligentes. Pero la intuición de ellos es la comida, conseguir los ratones, a las ratas. Como lo dije cuando llegué, pues. Un poco ustedes se ríen, ¿vale? Pero por intuición, el estómago le pega y sale a buscar, compadre, lo que se mueva. Todo lo que se mueve es cacería. El ser humano piensa, piensa. Y mientras más desarrolla la conciencia, más elevado es. Mucho más elevado es. Así que fíjense ustedes. Aquí hay un videíto para que ustedes vean. El video, Venezuela come pescado. Adelante, video. Lo hicimos juntos. En esta nueva etapa, vamos por más. Solo unidos podemos alcanzar. Más producción. Más compromiso. Más proteína. Más patria. Ya son miles los hogares que dicen, yo como pescado. Ahora es el momento de darlo todo. Superar nuestros propios límites. Por eso, vamos juntos al maratón productivo. Venezuela come pescado. Tu formas parte. Actívate. Solo contigo podremos llegar a la meta. Venezuela come pescado, pues. Ya saben, muchachos, muchachos. Hay que seguir en ese plan. Perseverar. Quien persevera triunfa. Perseverar. Perseverar en el trabajo, en la articulación, en la organización, en los planes. Perseverar. Y siempre buscar más. Elevar la producción. Elevar la producción. Así como estamos haciendo en el campo, fíjense ustedes. Y del pescado paso a la producción de carne, de leche. Y está el especialista, pues. El ministro de Agricultura y Tierra. Coronel combatiente. Wilmar Castro Soteldo. Wilmar Castro Soteldo. Precisamente, siempre, revisando los planes. De la producción cárnica. De la producción de la leche. Nos hemos propuesto metas importantes. Y fíjense ustedes, allá en Portuguesa, vámonos de Margarita. De La Guaira. Vámonos de la mar. Directo a la profundidad del llano venezolano. Allá se encuentra, en la agropecuaria, Domingote, compañía anónima. Carolina Vegas, compañera directora de la Unidad Territorial del Ministerio en Portuguesa. Junto a Pedro Barazarte, quien es administrador de esta agropecuaria, Domingote. Allá vamos a ver para que ustedes puedan apreciar el proceso que se está dando en el llano venezolano de recuperación, de producción, de crecimiento, del ganado en pie, del crecimiento, de la producción en función del hogar venezolano. Adelante Carolina, desde Portuguesa, agropecuaria, Domingote. Saludos presidente, nos encontramos en la parroquia Antolín Tobar del municipio San Genaro de Boconoíto, en la unidad de producción La Dominguera. Esta unidad de producción que consta de mil cincuenta hectáreas, que es para la explotación de carne y lechera. Este municipio, presidente, es importante destacar que es uno de los municipios que se produce de todo. Aquí se produce la mejor yuca del país, aquí se produce frutas, musácea, leguminosas como frijol, frijol bayo, frijol pico negro, caraotas, presidente. También plátanos. Bueno, presidente, aquí se produce de todo en este municipio y de verdad es importante que aquí nuestros productores y nuestros productores es comprometido con la soberanía alimentaria de nuestro país. Día a día siguen produciendo para nuestro país, presidente. Le paso aquí al compañero Pedro Barazarte para que le dé detalles de esta unidad de producción. Saludos, presidente. Desde los llanos portugueses, específicamente en la finca Domingote, estamos en este momento en donde esta es una finca donde se produce una explotación lechera y una explotación cárnica. La explotación lechera, ordeñamos aproximadamente entre 100 y 120 vacas día, dos veces al día, con unos animales de doble propósito, mestizos, F1, donde esos animales están completamente, su alimentación en base a forraje. Al pastizal, que generalmente es bermuda, braquipará, estrella, y son animales que no van a una alimentación costosa con cereales, con subproductos, sino con pastos. Esta finca se caracteriza por tener módulos de pastoreo y cada módulo de pastoreo pues consta de 1.5 hectáreas y 25 potreros. También tenemos la parte de carne, donde son animales brahman, generalmente son las vacas que paren y los machos salen a otros mercados a ser cebados en otras fincas y quedamos con las hembras. En estos momentos, puede apreciar al fondo, tenemos un rebaño de 500 vacas pariendo y entorándose y se puede observar la calidad de estos animales. De todas maneras, presidente, estamos a la orden por aquí, en los llanos portugueses y hacia adelante. Bueno, presidente, le decimos que desde portuguesa seguimos produciendo. Estamos en plena siembra de cereales en nuestro estado y por supuesto que vamos a garantizar toda la materia prima que necesita nuestro país para llevarle, por ejemplo, la arepa a cada venezolana y a cada venezolano de nuestro estado. Así que, desde portuguesa, comprometidos con la soberanía agroalimentaria de nuestro país y siga adelante. No desmayes porque aquí vamos a vencer, presidente. Así mismo es San Genaro de Boconoíto. Está verde, verdecito, por las lluvias. Está el momento bello porque está la lluvia. Y ustedes ven, esa es la Venezuela profunda. La Venezuela de verdad. La Venezuela de gente lo que le hace es trabajar, trabajar por el bien común, por el bien común. Además, Venezuela ha recuperado su memoria histórica en el campo. Cuando la revolución bolivariana llegó y muchos de ustedes jóvenes no habían nacido o eran muy pequeños, porque Venezuela todavía vivía una tragedia del abandono del campo venezolano. A Venezuela le mutilaron los dos brazos cuando llegó el capitalismo extranjero. Cuando le dieron el golpe de estado a Cipriano Castro, en diciembre de 1908, el golpe de estado se lo dio su compadre, Juan Vicente Gómez. Cuando, por este puerto de la Guaira, le tocó salir del país a Cipriano Castro a atender una enfermedad que no se podía atender en Venezuela para entonces, inmediatamente se consumó la traición. Le clavaron una daga al país. Y Cipriano Castro se enteró en el mar, en la mar, que le habían dado un golpe de estado. Y luego le prohibieron regresar durante años y años a Venezuela. Juan Vicente Gómez tomó el control. Y con Juan Vicente Gómez se instaló una de las dictaduras más horrorosas, horribles. Que tenga conocimiento en 200 años de República Venezuela. Y podemos decir que en 1908 es el año que con la dictadura y el golpe de estado de Juan Vicente Gómez se instala en Venezuela el modelo capitalista dependiente del petróleo. Bueno, es allí cuando se inicia el proceso y lo primero que se hace es abandonar el campo. 1908, anotan ahí muchachos, 1908. Abandonan el campo, le cortan los dos brazos a Venezuela. Venezuela se queda sin brazos. Y Venezuela que producía todo el arroz, todo el maíz, toda la carahota, toda la carne, toda la leche que comía y exportábamos alimento. De un día para otro empezó a importar todo. Y así se instaló todo el siglo XX una economía capitalista dependiente del petróleo, rentista, dependiente de los petrodólares. En lo que se llamó una economía de puertos, el 80% de todo, de todo lo que en el país se necesitaba, el 80% venía de afuera, todo, 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 hasta hace poco. Quiere decir que Venezuela padeció más de 100 años la dependencia del capitalismo rentista petrolero. Ahora, ¿por qué esto tiene tanta importancia? Porque nosotros estamos cosechando lo que sembró el comandante Hugo Chávez. El comandante Chávez ganó las elecciones en diciembre del año 98. Convocó a constituyentes el 2 de febrero del 99. Y dijo, voy a recuperar el campo venezolano. No va a ser fácil. No va a ser en corto tiempo. Pero Venezuela debe recuperar el campo, el trabajo en la tierra, la producción de sus propios alimentos. Y él fue el que arrancó el proceso para recuperar la memoria. No había gente que quisiera trabajar en el campo. La memoria histórica de cómo se trabajaba el campo, cómo se sembraba la tierra, cómo se cuidaba los animales, se había olvidado. No había especialistas. Ah, Castro Soteldo. No había nadie que recordara cómo se hacía eso. Porque el capitalismo que se impuso en Venezuela con el golpe de Estado de Juan Vicente Gómez había borrado la memoria agrícola de Venezuela. Así cuando yo veo esas imágenes y veo a esas venezolanas y a esos venezolanos, muchos de ellos ya curtidos en el trabajo. Veo cómo Venezuela se va posicionando y produciendo sus alimentos. Digo, este es el camino. La juventud debe saberlo. Este es el camino de Venezuela. Producir sus alimentos, producir la tierra, producirlo todo con nuestras manos, con nuestro sudor, con nuestro esfuerzo. Ah, Castro Soteldo. ¿Cómo va el proceso de producción, Castro Soteldo? Gracias, presidente. Un fuerte abrazo para todo nuestro pueblo que siempre los miércoles está pendiente de este balance productivo. Precisamente en el marco de lo que usted señalaba, el parte que nosotros registramos hasta la fecha del último día de mayo está en el orden de unas 927.980 toneladas de alimentos procesados en el país, presidente. Esto es, en función, tomando como referencia el patrón más elevado de consumo que hemos tenido los venezolanos, que fue durante la época de oro del comandante Chávez, de 1,200 gramos promedio por cap por persona, para 31 millones de personas. Nosotros deberíamos producir 1.131 millones de toneladas de alimentos. En lo que va de año, hemos hecho una producción mensual promedio de 927.980. Es decir, el 82% de nuestros alimentos están siendo producidos en el país. Al revés. Antes el 80% venía del exterior. Es correcto. Pero con el bloqueo, las sanciones criminales, la guerra económica de la oligarquía, y la guerra económica del imperio norteamericano, nos pusieron a producir, y ya podemos decir que el 82% de ese alimento que usted consigue en la calle, se produce con manos venezolanas. Má de in Venezuela. Un logro en medio de la guerra, compadre. Te están cayendo a plomo, 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 y tú lo que estás es sembrando la tierra. Y luego recogés la cosecha. No nos dejamos desviar del camino. Echen el plomo que quieran. Que nosotros lo que vamos es para adelante, y nada ni nadie podrá detener a Venezuela. Castro Soteldo, lúcete. Gracias, presidente. Tengo una pregunta que hacerte ahora. Bueno, destaco que en esta cifra no están computadas las cifras de pesca, que ha venido haciendo un trabajo extraordinario de multiplicación de la producción de productos del mar, pero que sin embargo también las vamos a computar, y que en la última reunión que hicimos, la mega videoconferencia de la gran misión Agro Venezuela, donde el compañero Laya hizo una extraordinaria intervención también, allí, presidente, mostramos este plan. Este plan de siembra tiene la meta por estado. Cada estado, por ejemplo, aquí, al azar, vamos a sacar un estado, el estado Cogedes, el estado de la primera combatiente. Tiene una meta, por ejemplo, Cogedes, presidente, de 149 mil hectáreas que debe sembrar, de las cuales tiene un requerimiento de 46 mil toneladas de fórmula completa, 25 mil de urias, 886 mil de herbicidas, insecticidas, fungicidas, es decir, aquí hay una planificación, detalle a detalle, rubro por rubro, de lo que cada estado ya sabe que debe producir, ya están haciendo todas sus gestiones. Yo destaco y celebro la actitud y el trabajo que viene haciendo el compañero Rafael Tellechea de Pequibén, que ya ha garantizado el fertilizante para más de 350 mil hectáreas, también producción nacional, y que voy a destacar también que los productores grandes de asociaciones han traído sus insumos, porque tenemos problemas con la planta de producción de fórmula completa, que llaman del NPK, y se está trayendo de fuera. Bueno, entre todos estamos haciendo aporte. Pequibén aportando la uria, las asociaciones trayendo para financiar a los productores, y nosotros también con la cartera productiva, que ayer la compañera Delcy le echó un jalón de oreja allí a la banca, porque está un poco quedada con el financiamiento, bueno, ya vamos a tomar medidas ahí también en plena coordinación, para avanzar en que esa cartera de crédito se cumpla a un 100%. Eso me interesa. Aquí está la vicepresidenta, no la habíamos saludado. Doña vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Además es la ministra de Finanzas. Ella anda 24 horas al día, como ustedes la ven. Como ustedes la ven. 24 horas al día anda, mira, pa, 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 pum, pin, pum, coordinando todo, coordinando las vacunas. Estábamos hoy coordinando el tema de las vacunas. Avanzando para que consiga vacunas para todos y todas. Con la meta de octubre, vamos a abrir el país. Aprovecho para decirle a la gente, cuídense. Nos subió el número de contagiados, ayer a 1.600. Cuidémonos, nadie se descuide. Vamos ahí, miren, en una batalla permanente. Siempre hay que cuidarse. Esta semana es de flexibilización. Mucha, mucha, mucha gente en la calle haciendo su cosa, pero cuidándose. ¿Verdad? ¿Cuál es la meta? Junio, julio, agosto, pin, pin, pin. Y llegar al 70% mínimo de toda la población para generar lo que los científicos llaman la inmunidad de rebaño. Así lo llaman los científicos. Es un concepto científico, la inmunidad de rebaño. Y el mes de octubre, bueno, noviembre y diciembre, tener tres meses de trabajo, de actividad, de movimiento. Mira, si hemos podido, en 15 meses de pandemia, con todos los cuidados, mantener la producción al 82% de los alimentos que está consumiendo Venezuela, imagínense ustedes cuando ya abramos a la normalidad. Ah, va a ser mucho. Bueno, vicepresidenta, hágame un comentario. De lo que nuestro ministro Castro Sotelo ha dicho, pues, el sistema financiero venezolano, público y privado, público y privado, al primero que hay que exigirle con todos al Banco de Venezuela, al Banco del Tesoro, al Banco Bicentenario del Pueblo, para que sean factores de financiamiento en tiempo real de la producción de alimentos en el país. Señora vicepresidenta, bienvenida. Gracias, presidente. Bueno, justamente anoche, muy tarde, hablamos del ministro Castro Sotelo y yo por esta situación que se está presentando, donde la cartera única productiva, justamente, dirigida a garantizar todos estos planes de la Venezuela productiva, planes de la agroindustria, de nuestros campesinos, de nuestros pescadores, para garantizar los alimentos al pueblo, tiene muy baja ejecución. Hoy temprano, el superintendente de la banca hizo un llamado a la banca, tanto pública como privada. Pero, presidente, mañana estaremos ejecutando otro tipo de acciones, tal como se lo comuniqué hoy al ministro Castro Sotelo. Primero que nada, garantizar la producción de Venezuela. Usted hace esfuerzo gigantesco, que en el medio del bloqueo criminal más espantoso que ha conocido nuestra república, garantizar los alimentos al pueblo, garantizar que los CLAP tengan también producción principalmente nacional. Y nosotros aprovechamos para felicitar a los pescadores y las pescadoras de nuestro país, porque se ha incorporado tanto al CLAP como al Plan Proteína, la proteína del mar, presidente. Así mismo, pues. Vicepresidente, ya sabe, 24 horas del día vigilando la patria, trabajando por la patria, articulando todo, todo, todos los días. Nosotros que somos hombres y mujeres, de a pie, todos nosotros somos hombres y mujeres del pueblo. Ninguno de nosotros viene de apellidos, de oligarquías, de magnates, ¿no? Nosotros somos gente de la calle. Yo soy un humilde chofer de autobús. Eso sí, con una mente, tengo una mente. Tengo mi mente, compadre. Y además, tuve al mejor maestro en la escuela de la revolución mundial, que se llama Hugo Rafael Chávez Frías, maestro mayor. El maestro mayor, bueno. Pero todos nosotros somos gente de a pie. Nos sentimos felices cuando estamos así en la calle. Habíamos reducido la presencia en algunos puntos, bueno, por el coronavirus, pues. Había que cuidarse y dar el ejemplo, además, Marita. Había que dar el ejemplo, Terán, de cuidarnos. Tapabocas, etcétera, etcétera. Está la brisa buena aquí. Bueno, fíjense ustedes, lo que estaba diciendo, muy importante. Quiero estar informado en tiempo real para yo mismo personalmente llamar al banco que haya que llamar para que acelere los recursos para la producción nacional. Personalmente quiero estar informado de eso. Y a los productores le decimos, ya estamos en la tarea. Cualquier cosa, pegan un grito. Que aquí los escuchamos. Bueno, vámonos directo a la expoventa de fertilizantes y productos agrícolas que se montó allá en Angosturas del Orinoco. Allá en Vista Hermosa, Ciudad Bolívar. Una belleza allá en Ciudad Bolívar. Allá donde Bolívar fundó la Tercera República, la Colombia Grande de Bolívar. Allá en el Orinoco. Una belleza, que es Venezuela, una belleza, como este país no hay dos. Venezuela es una belleza. Allá en Vista Hermosa, en Angosturas del Orinoco, en Ciudad Bolívar, al Parque Ferial, y allá están los compañeros Pedro Díaz, Jormán Rodríguez, Luis Avilés, en la expoventa de fertilizantes y productos agrícolas necesarios para el plan productivo. Adelante. Señor presidente, desde Ciudad Bolívar, desde el Parque Ferial de Ciudad Bolívar, en la expoferia de fertilizantes y productos agrícolas, estamos los productores comprometidos con el desarrollo agrícola y con garantizar los alimentos del pueblo. El Estado de Bolívar no es solamente minería, presidente. El Estado de Bolívar tiene más de 2.300.000 hectáreas aptas para ganadería y aptas para la agricultura. El Estado de Bolívar está dividido en los municipios del sur, que son lecheros donde entra el municipio Piar, El Palmar, Padrechen, Rocio, Callao y Tumeremo. Y tenemos en el Manteco un centro que se ha ido convirtiendo en uno de los mayores centros de ceba, de ganado de Venezuela, conjuntamente con el municipio Angostura de Lorinoco. Y tenemos el municipio Sucre y el municipio Sedeño, donde somos líderes en producción de raíces y tubércules. Somos el mayor productor de ñame de Venezuela. Somos el mayor productor de yuca de Venezuela. Estamos comprometidos, seguimos trabajando, seguimos luchando para lograr la independencia agroalimentaria de este país. Estamos trabajando y estamos aquí articulando tanto con Pekibén como la gobernación del Estado, el Ministerio de Agricultura y Tierra y todas las asociaciones y la Federación Regional de Ganaderos del Estado Bolívar. Aquí estamos a la orden, presidente. Cualquier inquietud, cualquier cuestión que a bien podamos ayudarlo y comprometernos más aún, entonces, aquí estamos presentes. Lo dejo con la ingeniera Jormán Rodríguez. Presidente, con esta actividad de hoy, estamos fortaleciendo cada día más el sector agroproductivo de nuestro Estado Bolívar, Estado productor por excelencia. Gracias a sus políticas, presidente, la actividad de hoy la realizamos conjuntamente. La gobernación del Estado Bolívar, Pekibén, el Ministerio de Agricultura y Tierra, nuestros comuneros, nuestras comuneras, nuestros productores y productoras. Presidente, gracias a sus políticas en agricultura, hoy contamos con 90 toneladas de fertilizante, 60 toneladas de uria, 2.5 toneladas de semillas, tanto de maíz, frijol y hortalizas. Asimismo, 80 mil plantas de hortalizas de los rubros, pimentón, berenjena, ají dulce. También se vendieron hoy a precios muy accesibles una tonelada de agroquímicos, sea bien herbicidas, fertilizantes, insecticidas y fungicidas. También entregamos en el día de hoy a precios muy módicos mil unidades de herramientas agrícolas, muy importantes para nuestros pequeños productores, como fueran escardillas, machetes, limas, backpalas, picos. Presidente, aquí en el estado Bolívar, usted cuenta con un gran equipo de mujeres, hombres, productoras, productores, comuneros, técnicos, trabajadores, comprometidos con nuestra revolución, comprometidos con nuestra producción. Por eso, como usted dice, presidente, entre pandemia y producción no hay contradicción. de hecho, estamos trabajando día a día, presidente, para sacar adelante nuestro país en la producción. Nosotros, desde la gobernación del estado Bolívar, tenemos un centro de producción que es un centro de enseñanza a nuestro pueblo. Es un centro que hace producción en punto y círculo, asimismo, apoya a los consejos comunales, a nuestros CLAC, nuestros patios productivos. En este centro de producción, presidente, todos los años producimos 350 toneladas de carne de pollo, 20 toneladas de carne de pescado, un millón de kilos de frutos de hortaliza, más de 7 millones, presidente, de plántulas de hortaliza. Todo se convierte en comida. Esa comida va directamente a nuestro pueblo, a nuestros CLAC, a nuestros consejos comunales. Tenga, presidente, aquí este ejército de hombres y mujeres trabajando en la revolución. Adelante, presidente. Correcto, estamos aquí, fíjense, maravillados. Llegó la noche a La Guaira y llegó la noche a Lorinoco. De La Guaira a Lorinoco. El camino de los libertadores. Bueno, ahí tiene esa expoferia. Es importante mostrar esta Venezuela profunda, esta Venezuela de verdad. Y que la gente se motive al trabajo en el campo a la producción de alimentos. Cada vez son más los venezolanos y las venezolanas que se motivan a ese trabajo. Al trabajo, lo que se haga por la tierra, lo que se produzca en la tierra, lo que se produzca en alimentos son bendiciones. Son bendiciones que se reciben para siempre, para esta y para las próximas vidas. Es así de sencillo. Usted quiere tener bendiciones de Dios de verdad produzca alimento. Las va a recibir completitas para esta y para todas las vidas que le toque en las reencarnaciones futuras. ¿Quién sabe cómo reencarne? Lo que sí es que va a recibir el favor y la bendición del Dios, del Creador, del Supremo. Así que bueno, vayamos en esa producción permanente, en el Lorinoco, en Bolívar. Como ustedes mismos decían, el Estado Bolívar es mucho más que minería. El Estado Bolívar es tierra productiva. Y desde aquí los celebro y desde aquí los felicito. Felicidades, pues, que Dios los bendiga. Estado Bolívar. Y del Estado Bolívar con los productores agrícolas de la Expoferia, vámonos a Puerto Cabello. a Puerto Cabello, al patio de exportación de Bolivariana de Puerto. Allí estamos estableciendo la ventanilla única de comercio exterior. Después de mucho, mucho esfuerzo, allá está Irvin Ascanio, general, presidente de Bolivariana de Puerto. Héctor Silva, viceministro de Comercio Exterior, para que ustedes vean la composición de la ventana única, una ventanilla única. Esfuerzo de mucho tiempo. Hay que ver cuánto hay que batallar para acabar con la burocracia, con los trámites, con la corrupción, con la corruptela, con la pudrición que hay en los trámites y en los caminos para exportar. Cuánto esfuerzo hay que hacer. Pero quien persevera triunfa. Vámonos a Puerto Cabello. Vamos a mostrar la ventanilla única para que se motiven a exportar. Adelante, Puerto Cabello. Gracias, presidente. Saludos desde Carabobo. Nos encontramos en la ciudad de Puerto Cabello en compañía del general Ascanio, presidente de Bolivariana de Puerto, además del gerente general de la aduana aquí en Puerto Cabello, el gerente de Bolipuerto y el secretario de Economía Productiva del Estado Carabobo. además de todos los trabajadores y trabajadoras de Bolivariana de Puerto y los exportadores y exportadoras. Presidente, el día de hoy en el marco de la economía digital queremos anunciar el reimpulso de la ventanilla única de comercio exterior que es una plataforma tecnológica que nos permitirá ser más óptimos en los procesos de exportación y así acortar los tiempos en estos procesos. Es importante, presidente, que esta herramienta nos va a permitir ser más competitivos a la hora de nuestras exportaciones además de poder llevar una estadística real y con esta estadística poder planificarnos, poder ser una planificación estratégica para el abordaje de nuevos mercados internacionales como ha sido su instrucción. El día de hoy nos encontramos en el patio de exportación de Bolivariana de Puerto aquí en Puerto Cabello. Es un esfuerzo que viene haciendo el Estado en mejorar las condiciones logísticas para así poder impulsar nuestras exportaciones y nuestro comercio exterior. Es importante, aquí el general nos va a dar detalles de cómo se viene haciendo este esfuerzo en cuanto a la logística. General. Así es, mi comandante en jefe, presidente. Nos encontramos acá, en el puerto de Puerto Cabello, en la reactivación del patio único de exportación para dar un reimpulso a nuestros exportadores. Es importante destacar que este patio consta de una superficie de 54.122 metros cuadrados que tiene la capacidad para albergar 3.400 teos que es la unidad de medida de contenedores. Contenedores para carga contenerizada, para carga refrigerada y para carga sobredimensionada. La adecuación de estos espacios tiene que ver de acuerdo a la normativa internacional en lo que es seguridad, iluminación y por supuesto que quede como una zona estéril donde nuestros organismos de señores del Estado como la Guardia Nacional en el que respecta a resguardo y antidrogas y el CENIA junto con Bolivariana de Puerto podemos dar la certificación de que este patio se utilice como zona estéril de exportación. Es importante resaltar que nosotros recientemente salió de acá mil contenedores a diferentes destinos tanto en Centro y Suramérica como para Europa y para Asia en donde se puede resaltar las leguminosas como el frigor chino, la madera de pino y el RON es también importante destacar nuestra fuerza laboral de Bolivariana de Puerto con aproximadamente 80 trabajadores unos 200 obreros más de otras empresas privadas de las empresas exportadoras y por supuesto el ánimo y el corazón que son noticias buenas para el pueblo venezolano y para toda Venezuela adelante presidente noticias buenas de la economía productiva de la articulación económica del ánimo nacional la unión la unión de todos los venezolanos en el trabajo en el esfuerzo permanente Venezuela es una patria hermosa además tenemos una historia única grandiosa entre las historias de la región y del mundo Venezuela es el bolivarianismo Venezuela es el bolivarianismo como fuente de luz y de ejemplo lo decíamos ayer lo decimos siempre vamos a conmemorar 200 años de Carabobo Carabobo la batalla que significó la derrota definitiva de los ejércitos del imperio español eran los mejores ejércitos de Europa los mejores los más armados y mejor armados tenían las mejores armas caballo recurso billete oro y no pudieron no pudieron con el negro primero no pudieron con Bolívar no pudieron con los lanceros que iban a pie que iban a caballo no pudieron con nosotros no pudieron Bolívar después de la victoria del 24 de junio viene a Caracas revisa los planes y se va a Suramérica a liberar a los pueblos del sur en Pichincha allá en Ecuador a liberar el Ecuador que entonces era la provincia de Quito a entregarle la libertad a nuestro hermano pueblo ecuatoriano Pichincha y luego entregarle la libertad definitiva al Perú a Bolívar lo llaman al Perú y lo nombran presidente dictador le dan todos los poderes sobre el Estado sobre el gobierno sobre el ejército y le dicen a Bolívar Bolívar sálvanos porque la independencia se pierde y Bolívar poco a poco en medio de grandes tropiezos traiciones mucho traidor allá mucho traidor con Antonio José de Sucre Toñito organizan un poderoso ejército y se van a buscar a los españoles y cuentan que para la batalla de Junín Bolívar iba de primero para darle el ejemplo a todos los soldados y cuando los soldados españoles de lejos vieron que era Bolívar quien venía con una lanza gritando muerte a la colonia salieron despavoridos huyeron se fueron huyeron como dicen por allá triunfaron por el ejemplo moral de Bolívar y bien en este momento estamos apreciando la transmisión del presidente de la república desde la guaira en el marco de este miércoles productivo en el cual ha hecho un repaso de lo que son las distintas políticas que se están realizando en zonas productivas de nuestro país ya sea en la parte pesquera la parte agropecuaria también la taquilla única de exportadores que ha sido habilitada en Puerto Cabello para dar una muestra de lo que es la potencialidad de producción de Venezuela en el marco de la actual guerra económica es importante también destacar que esta transmisión se enmarca dentro de lo que es el proceso que se ha venido desarrollando en este año 2021 de regularización de la actividad económica en el marco de la pandemia algo que el propio presidente de la república ha destacado bajo el siguiente eslogan entre producción y prevención no hay contradicción en este sentido ya nos están informando que se ha restablecido la señal al estado de la guaira con el presidente vamos de regreso nos despedimos con tambor tambor la guaira Venezuela tambor panegro gracias Venezuela suena suena la guaira Venezuela suena voy a cantar la primera suena la guaira Venezuela suena voy a cantar como es suena la guaira Venezuela suena y suena suena y vuélvelo a sonar suena la guaira Venezuela suena Suena La Guaira Venezuela Suena Ya sé que me gusta a mí Ay, cómo no me va a gustar Suena La Guaira Venezuela Suena Que lo toquen bien sabroso Pa' poderlo improvisar Suena La Guaira Venezuela Suena Ya malaya que pudiera Montar su casa en el aire La Guaira Venezuela Suena Para así vivir solito Sin perjudicar a nadie Suena La Guaira Venezuela Suena Sabroso que viene y viene Sabroso que viene y va Suena La Guaira Venezuela Suena Si lo tocas sabrosito Yo lo puedo improvisar Suena La Guaira Venezuela 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 Suena Suena, suena, la guay a Venezuela, suena Suena, la guay a Venezuela, suena